Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Neiva Barajas y hoy nos encontramos en el primer día de actividades de La Fil, aquí con una escritora que tengo que admitir ante cámara que soy muy fan desde hace mucho tiempo, lo tengo que admitir en la cámara, María Dueñas. Hoy nos viene a presentarnos un nuevo libro, Cira. María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado La Fil? Muy bien, encantada, porque estos últimos años por la pandemia hemos estado un poco alejados y volver ahora es una alegría enorme. Bueno María, para todos los que te han seguido, que han seguido su trayectoria, saben de dónde viene este libro, pero para los que no saben, les explicamos un poquito, sí es la continuación de El Tiempo entre Costuras y haciendo un poquito de investigación, El Tiempo entre Costuras fue el 2009, hasta el 2021 que sale Cira, ¿en qué momento decidiste que la historia de Cira tenía que continuar en papel, que era momento de volver a escribir? Fíjate que a lo largo de todo este tiempo, desde 2009 de la publicación y los años siguientes, no había tenido la necesidad de reencontrarme con Cira ni las ganas de volver al personaje. Lo recordaba con muchísimo cariño porque supuso mucho en mi vida, totalmente porque gracias a ella me convertí en una escritora de más recorrido, se me conoció en dos partes, México, la FIL, en el resto de Latinoamérica, traducciones, pero acabamos una relación tan intensa que necesitábamos un poco de espacio las dos, sí. Entonces vinieron otros libros, vinieron otros títulos, Misión Olvido, La templanza, Las hijas del capitán, y cuando ya estaba trabajando en la que iba a ser mi quinta novela, de pronto se me cruzó Cira por medio, decidí aparcarla y arrancar esta nueva aventura. ¿Y cómo ha cambiado usted como escritora desde aquel entonces hasta este nuevo libro? A ver, aparentemente he cambiado mucho porque, bueno, yo venía del mundo de la universidad, yo era una profesora, una investigadora, totalmente ajena al mundo editorial, era una buena lectora, pero nada más. Y esto me hizo volcarme por completo en la escritura y acceder a un nuevo universo. Entonces en ese sentido mi vida ha cambiado mucho, lleva otra dinámica totalmente distinta, y ahora me dedico a escribir mis libros y acompañarlos en sus promociones, pero después, internamente no ha habido tanto cambio, ni internamente en mí como persona, ni en el vínculo que tengo con mis libros y con la escritura. Cada nueva aventura, cada nuevo proyecto lo empiezo de cero, como si fuese el primer libro. No me dejo influir por el ruido que venga de fuera, por el éxito de las novelas anteriores, por las ventas, por la crítica, por compromisos editoriales, no. Para cada nuevo libro es arrancar con una ilusión nueva, con un proyecto que me va a llenar, que va a ocupar mi vida a lo largo de tres años prácticamente, que va a traer nuevos personajes, nuevos universos, nuevas preocupaciones a mi vida. Así que en ese sentido no ha cambiado, todos los proyectos son igualmente ilusionantes. ¿Y cómo es ese proceso de investigación para crear un universo que es similar al nuestro, porque hay mucho de historia, pero es ficción al final del día? Sí, exactamente. Yo hago una investigación de base muy intensa, prolongada, que me lleva unos cuantos meses, en la que recurro a todo tipo de materiales, digamos, a los más ortodoxos, más académicos, más especializados. Y luego cosas más de índole ambiental, pero que me van a ser muy útiles. La prensa de la época, arte de la época, música, qué comía la gente, qué veían en los cines en ese momento, si había cines, como para crear toda la atmósfera costumbrista alrededor. Entonces, una vez que tengo claras esas dimensiones políticas, históricas, geográficas, culturales, sociales, de pequeña y gran historia del momento, ya tengo ese trasfondo y entonces ya empiezo a moverme con seguridad. Y ahí es cuando ya comienzo a crear la ficción. Y no es, bueno, pregunta creo que de las personas que no tenemos la habilidad de escribir tan, tan, tan desarrollada, es una duda regular. ¿No es difícil desconectar una historia de la otra? Por ejemplo, sé que todas tienen un contexto histórico, pero ¿no es difícil que a veces la mente está escribiendo La Templanza en Cuba y se va a Asia con el tiempo entre costuras? No, porque, a ver, a los lectores les llegan relativamente cerca, pero a mí pasa un tiempo. Yo escribo, no soy una novelista demasiado prolífica, publico una obra cada tres años, más o menos. De esos tres años, digamos que me paso como uno, medio año, unos meses documentándome, un año escribiendo, después se publica la novela y yo la voy acompañando en su promoción. Y ahí ya, en cierta forma, aunque hable de ella, me voy distanciando. Me voy distanciando porque ya empiezo a pensar cuál puede ser la siguiente, qué recorrido va a tener. Entonces, me da tiempo a que corra el aire entre una y otra. Y ya cuando empiezo un proyecto nuevo, despido con muchísimo cariño, pero despido al anterior y ahí quedo. Se cierra un ciclo y empieza otro. Oye, María, una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de un día, tú siendo tú, no como otra persona, vivir en el universo de Cira, ¿cómo sería una conversación entre ustedes dos? ¿Qué le dirías y qué te diría? Yo creo que yo le diría muy poco a ella. No tengo nada que contarle, ya lo sabe todo, y me encantaría escucharla a ella. Me encantaría que me contara cómo está siendo su vida en estos escenarios, en estos momentos. ¿Qué le gustaría dar más de sí, que yo no le he sacado todavía como su autora? ¿Qué próximos caminos le gustaría recorrer? ¿Dónde quiere que la lleve? Entonces, sería un diálogo unidireccional, o sea, no sería casi diálogo, sería monólogo de Cira hacia mí. Yo no le contaría nada a ella. ¿Va a haber más camino para Cira? No lo sé, ya no me atrevo a decir que no, porque dije una vez que no, y mira, aquí estamos con ella. No lo va a haber de momento, ahora estoy trabajando en otro proyecto, inmediatamente no, no entra en mis planes, volver a Cira. Pero es cierto que la despedimos aquí, todavía joven, con un niño a su cargo, treinta y tantos años, enamorada, y con el mundo abriéndose a nuevas aventuras, a nuevos momentos. Estamos ya a finales de los años cuarenta, todavía hay mucho recorrido. Entonces, no sé si más adelante nos reencontraremos con ella. Quizás sí, quizás no, depende. ¿Y qué consejo crees que le daría Cira a todas las personas que nos están viendo allá en casita, para que se atrevan a salir adelante, más allá de todas las cosas que les pasen en la vida? Pues Cira, verdaderamente es una superviviente, por lo que le ocurre a ella en su vida privada y por todo lo que el mundo le va ofreciendo en contextos más cercanos y en la gran historia de la humanidad a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Cira ha vivido mucho y ha visto cómo es capaz de caer, de levantarse, de seguir luchando, de empezar a caminar otra vez, una vez que se ha fracturado, que se ha roto, que se ha hundido, siempre consigue sacar el coraje de dentro para recomponerse y seguir funcionando, la audacia para encaminar nuevos derroteros y el tesón para seguir adelante. Así que yo creo que con esos consejos, por duros que soplen los vientos, que soplan muy duros a veces, yo creo que todos tenemos fuerza dentro para... y tenemos que, bueno, unos más, otros menos, en fin, las circunstancias son muy distintas, pero todos tenemos esa posibilidad de sacar coraje de dentro para seguir caminando. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Nos podrías platicar un poco de dónde pueden encontrar tu libro, si vas a tener alguna presentación aquí en la FIL? Sí, vamos a tener una presentación, hoy es vier... no, el domingo, el domingo. Hoy es sábado, perdón, es que estoy todavía con el cambio de horarios. Vamos a tener una presentación el domingo por la tarde a las 5, aquí en una de las salas grandes de la planta baja, y después habrá una firma, y después el lunes iré a una prepa a charlar con los estudiantes, pero andaré por aquí unos cuantos días, así que Sira va a estar aquí en el stand enorme y precioso de ventas de Planeta, está por todas partes, la cuidan muchísimo, lo cual yo estoy muy agradecida, así que es muy fácil encontrarla, es muy fácil venir a escucharnos hablar de ella, es muy fácil venir a por una firma, y yo estaré encantada de reencontrarme con los lectores de siempre y de encontrarme con otros lectores nuevos. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo María, gracias, gracias, gracias a Luis Llano en la cámara detrás de ustedes, yo soy Neida Barajas y nos vemos en la próxima.